El martes a las 16.45 minutos más o menos se recibe un llamado a la guardia advirtiendo que en la zona de barrio municipal había habido un problema con un árbol y estaba la línea en el piso, así que se llega la guardia al lugar y ahí constatan que estaba la línea de detención en el suelo, terminan de abrir las cuchillas para poder seccionar el tramo para dejar sin energía y sin ningún problema que no haya un retorno en el mismo transformador a media, así que se toma todos los recaudos, se abren todos los seccionamientos para evitar alguna energización por retorno y bueno, se observó que había un árbol, un olmo que habían estado cortando un particular desde un terreno privado que bueno, que estaba cortando abajo las raíces, se le desequilibró la planta y se fue contra la vía pública y bueno, cayó en la vereda y arrastró la línea de media detención, rompió aisladores, sacó algunos vanos del lugar, bueno, antenas y unos seccionamientos que hubo que reacomodar, así que estuvo una hora más o menos y Chirola estuvo fuera de servicio toda la zona de ahí de barrio municipal para poder hacer la reparación. Un poco de daños importantes, también podría haber generado algún riesgo para las personas. Sí, es un problema que siempre lo recalcamos muchas veces, que cuando están trabajando ya sea cerca de la vereda o desde el mismo terreno, con plantas que por su gran altura tengan alcance en la vía pública, que por ahí que nos avisen nosotros, no tenemos problema en tratar de asistir, por lo menos bajarlos un poco en la altura, pero el problema es que si cae a la vía pública, invade la vía pública y arrastra las líneas es un peligro para los transeúntes, todo lo que es la parte de la vía pública porque tenemos cables con tensión a muy baja altura o directamente en el piso. ¿Esta gente, la responsable, tiene que hacerse cargo de los daños provocados? Sí, seguramente en estos días ya se los va a estar notificando con los costos, se va a sacar los costos de la reparación, el movimiento, por lo menos lo que fue la reparación y el movimiento de personal y grúas que fue en la tarde, sin contar la falta de servicio que hubo en el lugar, pero le genera también, además del riesgo que es importante, el trabajo extra que se genera para acá, para la cooperativa, también la incomodidad o el problema para el resto de los socios ahí del barrio que los dejó sin servicio. ¿Pero analizar todas las tareas para restablecer el servicio y dejarlo en condiciones el mismo martes? Sí, se dejó todo en servicio con toda la garantía, digamos, de seguridad, se volvió a armar todo de vuelta como se tiene que armar, se tomó el tiempo que tuvo que tomar, por eso estuvo casi una hora cortado en todo el barrio para poder hacer bien las reparaciones, se comprobó que esté seguro y, bueno, se volvió a energizar. La idea siempre es armar todo y volverlo a poner en funcionamiento en el mismo día. Bueno, repétimos entonces, ante estas situaciones, ante una tabla de árboles que puedan representar este riesgo, consultar a la cooperativa. Sí, siempre tratamos de ayudar, digamos, con el tema de bajárselo un poco, que sea más seguro o darle alguna recomendación por el tema que, cada tanto, más en esta época, donde empezamos a tener ese tipo de problema que árboles, muchas veces de lugares, terrenos particulares, invaden la vía pública y terminan produciendo daño a nuestras instalaciones o también al tercero ha caído sobre autos, ha habido algunos otros problemas que terminan generando algún otro inconveniente a los mismos vecinos.